Amor mío, quiero que sepas que vivo pensando en ti Hoy al despertar, mis ojos lloraban por ti Mi corazón destrozado, solo triste y abandonado Y noches frías son un delirio, solo la luna es mi testigo Mi corazón lo has fracturado, con tus mentiras lo has hecho trizas Por eso yo, yo escribo esta canción Porque mi corazón, no quiere más dolor Solo quiero contigo compartir mi vida y ser feliz Y ahora te vas de mí Tú no te das cuenta lo que significas para mí Toma muy a la ligera lo que hago por ti Estoy llorando, pero te sigo amando Estoy sufriendo, por ti me estoy muriendo Estoy perdido, te juro no te olvido Estoy tan solo, por ti me vuelvo loco Tú no te das cuenta lo que significas para mí Toma muy a la ligera lo que hago por ti Estoy llorando, pero te sigo amando Estoy sufriendo, por ti me estoy muriendo Estoy perdido, te juro no te olvido Estoy tan solo, por ti me vuelvo loco Y ahora qué ¡Oh my God! Nota no te olvido ¡Eve! Gracias por ver el video